Vamos al Estado de México, luego de siete horas finalmente terminó el bloqueo de vecinos de Ecatepec, ahí en la vía Morelos, exigían la intervención de las autoridades para restablecer el abasto de agua, siempre batallando con este tema, los vecinos de ahí, usted lo sabe, aquí se lo hemos reportado siempre, principalmente en las colonias Santa María, Coatitla, La Agüita y San Andrés de la Cañada, denuncian que no cuentan con el servicio, ya tiene semanas, pero le digo que esta es una lucha de años, ya lo sabemos, autoridades informaron que la disminución es por el mantenimiento en una bomba.